Hay gente que me apoya y no puedo fallarle Me dicen cruzar la raya Soy mente también piola y no soy cobarde Doy cara a la batalla Yo estoy renovándola todos los días Y eso le da dolor de cabeza Me ven bien y se lo come la ira Envidian por eso no progresan Yo también la paso y luché de cero Y de cero es que se empieza Soy pobre y no con mucho dinero Y soy el mismo que no tenga A la cama cama y no me asusto estar en el barro Yo sé que pronto llenamos el estadio Los me quieren ver ganar los comisarios Pero seré la estrella del barrio Contento viendo sus mensajes de apoyo que me dan aliento Navego contra el viento porque siento que esto lo merezco En breve llega mi momento No hay tiempo para el lamento Y del éxito yo estoy hambriento Ya pasamos la tormenta hasta mis días grises Soy guerrero, la lucha con barche son mis cicatrices No hablen así si no quieres que les requise Las drogas no digan que yo no te avise Yo estoy renovándola todos los días Y eso le da dolor de cabeza Me ven bien y se lo come la ira Envidian por eso no progresan Hoy estamos aquí mañana quien sabe Aprovecha que quizás después sea tarde Salud y fortuna y que Dios me lo guarde Pido que la suerte nunca se acabe Ay ay yo 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 el lion Con el toma, con el toma Toma ritmo en el ritmo H.C. Van Ga M.L.O. Lion M.L.L.